Ahora sí, nos vamos a ir de la casa de Milton porque no lo aguantamos más Ah, mentira, porque parece que va a salir el sol, está todo cerrado, pero va a salir el sol Y nos vamos cargados con un asadito para luego Gracias Milton Bueno, de nada, no La verdad que ha sido un refugio muy bueno de tu casa estos días Igualmente por allá por el sur y algún día nos encontramos Y bueno, la verdad que fiel representante de Sequeira Nos ha abierto las puertas del pueblo y hemos pasado muy bien Y ahora vamos a pedalear porque si no vamos a empezar a echar panza acá El pronóstico dice que no llueve, ¿no? No, no va a llover, pero hay una cerrazón tremenda Se levanta esto, ¿no? Entre unas horas Estamos por salir de Sequeira y antes pasamos por el almacén de Jaime Y ellos nos van a comiar con unas frutas para el camino ¿Cómo se llama el almacén? El almacén La Envidia La Envidia Ese nombre fue escrito por Jaime Esto es puro combustible para el camino A mí me encanta la naranja Naranja, manzana, de todo Con esto llegamos, volvemos a Pilápolis con toda esta comida Quiero muchísimas gracias No, por favor Muchas gracias Nos vamos de Sequeira Vamos para Diego Lamas Y está saliendo el sol Qué más pedir Dejamos la ruta 4 Después de 12 kilómetros con viento a favor Y nos metemos en este camino Que nos deja Diego Lamas Vamos a hacer unos 30 De camino de pie Volvemos al camino vecinal Contra unos cuarcitos ahí al costado del camino Qué lindos Ya se arrancan a ver si creo que no presta atención No es necesario ir a las canteras para ver cuarzo o amatita No es necesario ir a las canteras para ver cuarzo Milton Que es de profesión alambrador Hemos estado aprendiendo sobre los postes Y este tipo de estructuras para alambrar Y nos contó que este Especie de palo de 90 grados al poste Se le coloca porque el suelo No se puede agujerear, no se puede perforar Porque es piedra para poner el poste Entonces Este pie Que le llaman pie de gallo Para que no Para que nadie lo laden Para que cumpla la función Y este tipo De alambre De varilla Que utilizan también En lugar del poste De madera Se usa para que no se pudra Porque dado también Que como el piso es de piedra Este tipo de postes de madera Duran mucho menos tiempo Y se pudren Patitas ¿Dónde será Patitas? Hablamos con el policía del pueblo Que lo agarramos de pelo Porque hoy es viernes Y se vuelve para la ciudad Y nos dijo que estaba este galpón Que nosotros ni nos acordábamos Que esto existía Vamos a agarrarse tú Claro, es un piso de tierra ¿Está seco? Tierra y bosta de vaca Y animalitas Nosotros cuando estuvimos Acampamos ahí al lado de afuera Pero está mal ahí, ¿eh? Por ahí ¿Qué te parece? Sí, lo bueno es que la carpa Se clava seguro en este piso Nosotros estuvimos Bueno Estuvimos en Sequeira Hasta hoy Hasta hoy de tarde Yo pensé que ella andaba contigo No, yo no Yo le contaba al hombre Nosotros estábamos dejando un bici Ah, yo le vi No, pero ustedes Estaban subiendo otra vez Sí, sí Éramos nosotros Sí, sí Muchas gracias Bueno Bueno, qué cantidad de galletas Tenemos pa' día Ah, sí Sí, pero pa' que es una galleta Que aguanta fumar No, aguanta, sí Es una galleta sequita No, de campaña No, pero viste Que es lo que es Para nosotros Pan y eso Y eso aparte Le damos duro al pico Nos gusta Nos gusta mucho La galleta Y las cosas de harina ¿Qué te parece? Si ponemos la bici de ahí Le damos la carpa por acá Perfecto Esa piedra no la quise levantar Porque hay un hormiguero abajo Yo la había pensado de asiento Parece que tienes que quedar sentada ahí El fuego está allá Mirá que lindo Con leña de paraíso Oba Eso fue el aprovisionamiento Que nos hizo Milton Es más grande Que el costiller Que hallamos allá Que la otra mitad Dijo Ay, llévense la otra mitad Llévense la mitad Es el doble ¿Viste? Será que da Gracias Milton Con esto creo que Llegamos a Tapazo del León Y seguimos para el otro lado Del río Cuareín Nadando Esto se cojo bastante bien Queda lindito Qué 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 Qué